bienvenidos soy tonyon y volvemos a moria haciendo ahí una pequeña exhibición mira parecen los cinco power rangers con sus escuditos armaduras varias eran baratas de fabricar y digo bueno tengo los cofres a reventar porque no las fabricó esta es la misma armadura todo el rato la aquella que tenía tres colores diferentes la de cómo se llamaba erebur exacto bueno me parece que es la misma que llevo yo estas son sin colores y esta es toda blanca toda negra y toda durada no sé si tienen algún alguna particularidad pero parecen iguales que las que llevo yo el texto cambia y ya está después la de las montañas de los enanos azules o no sé qué y está las montañas grises no este las colinas de hierro no hay este me faltan las botas por cierto algo muy raro ya estamos otra vez como la partida historia que una de las primeras armaduras no encontré las botas nunca se supone gran book que ya arreglaron pero aquí hay un objeto missing perdido muy sospechoso y estas armaduras pues no tienen casco le he puesto el casco que encontré junto con ellas este el casco este de lobo y bueno no es que sea y allí unos cuantos cascos hay por catócal con los cuantos escudos teóricamente todos son normales menos este que hace luz el de erebor creo que es que hace luz como es el gamer como la armadura que llevo yo cuesta y este del carnero que es muy guapo y creo que es algo para el multijugador porque en el texto dice que los enemigos se encabrean cuando ven estos cuernos y atacan a ti más que a los demás ya que es como una especie para ser tanque cuando estás en el multijugador el resto que yo sepa no tiene nada especial me falta el obra maestra que tiene que estar por un cofre pero no lo encuentro la verdad es que claro como ese había que dejarlo tirado porque no sepano que no se puede meter en un cofre igual que el barril de este pues se quedó por ahí tirado o ahí colgado mejor dicho míalo estaba a simple vista y no lo encuentro digo y estaba y casi me muerde bueno me apetece cenar calamar y a vosotros ya estoy preparado llevo un inventario preparado tengo una bonita ballesta o sea llevo la mochila vacía para poder correr más una bonita ballesta con los virotes más gordos que tengo caza daño nivel 4 son los que ido quitando a los orcos ya que han sido muy amables de dármelos 70 asumo que tiene que llegar moriremos antes y bueno fuera de la pesadilla el calamar ese hacía que lluvieran tenía un poder mágico llovían orcos muchos orcos por todos lados era un poco pesadilla pero bueno hay que darle ballestazos en los ojazos rojos esos tan bonitos que viene ahí hay que darle con la ballestita un montón de veces y si no hemos muerto antes de morir claro vamos al ataque calamar frito esta noche y aquí estamos de momento me encuentro un orco borracho estaba como borracho se movía así raro no sé no sé claro ahora estoy acostumbrado a los bicharracos que nos estamos enfrentando últimamente y viene este trasgo que lo único que tiene es una espada mojada en veneno y claro toma ya sí 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 pero aquí puedo dar la vuelta al mapa donde sale el murciélago también un peor es el crack que no fuera aquí está cerradito pues habrá que prepararse para lo peor allá vamos ya me ha traído la madera de uvasan que con ella podemos hacer una cosa que no hemos hecho aún y que yo no me acordaba que se llaman lo encontraré aquí en rudimentaria son diques o puertos o no sé qué porque no he mirado si necesitan algo más de la madera de uvasan que a no no me ha traído de mar que soy bueno cuando haga las preparaciones para la guerra bueno igualmente vamos a mirarlo ya viga viga escalera de cuerdas plataforma rápida había algo que era como un dique o puerto no sé qué que es una plataforma para el agua no la veo un distante a ver tal le pasó en los suelos 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 baldosa de piedra solo de madera tabla de madera pulida pues no esenciales aquí abajo o tampoco calamar que quiero verte no lo encuentro mobiliario no puede ser un mobiliario bueno voy a por la madera que me olvidó aquí estamos lo he encontrado aquí muelle madera de uvasan muebles los muelles sólo se pueden construir sobre el agua pero ahora que he pensado en cuanto sale el bicho este no lo va a destruir o sea que hasta aquí lo ponemos después para ir para allá piso que a la mar y encima viene no me distraigas ahí está ahí está el bicho hoy le dao sin querer a ti sí que te voy a dar a mira lo ha dicho bien durium a ti sí que te voy a dar y los orcos no lleven orcos era muy difícil o sea no lo prometo que era muy difícil porque habían una burrada de bichos por aquí y prácticamente ni ha apuntado le han bajado la dificultad una burrada esto no se parece en nada lo que fue yo bueno a ver espérate vamos a decir el guardián del agua a ver si van a aparecer ahora aquí 10.000 orgros orcos trolls y yo además no ha pegado ningún tentaculazo aquí aún azul no rojo porque sale azul a mí el reflejo de mi antorcha allí hola no lo he dado ahora sí para ti también en serio y los bichos voy a dejar que ataque un poco aquí porque si no no vais a verlo el que no ha visto nunca la lucha ésta para acá espero que no me mate de una pero hola bicho hasta acá ahí ahí y ábreate rasca otro otro se sumerge va a salir por aquí abajo os imaginaros esto con 30 orcos por aquí corriendo como un loco esquivando intentando darle mientras los bichos te dan a ti esto 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 no es una pesadilla si es un sueñecito mira hola bicho venga grita hola vaya en el feo que le han pegado a esta lucha de verdad si tenéis curiosidad por lo que estoy diciendo poneros buscar en la serie anterior en modo historia el capítulo del calamares la portada alza el calamares la foto del calamares este y veréis la diferencia o sea es increíble para esto no es nada a no ser que tenga una segunda fase efe ya ¿Ya? ¡Ah! Si es que soy el mejor. Si es que... ¡Que venga el bal roca ahora! Le dejo en la ballesta esta en sus grandes y peludos testículos. Ya verás, como me lo cargo rápido. He venido arriba. Eh... Un chiste. Esto ha sido un chiste. A ver... No sé. No sé. No sé qué deciros. Tanto hippie, tanta preparación para la lucha con el super calamar y... Ah, podíamos ponerla así y nos ahorrábamos unas cuantas. Vamos saltando. Si caigo me muero, por cierto. Y ahí abajo hay un calamar cabreado conmigo. El comentario que ha hecho el señor rojo es justamente el que os decía que cuando la compañía llega a la puerta de Moria afuera cuando está intentando entrar en Moria hay un lago delante de la puerta de Durin era la puerta de Durin o la puerta de no sé quién otro enano me parece que era Durin y justo en el lago ese sale el guardián del agua no sé qué qué es este de aquí y dice ¿será el mismo o será otro? Porque si no recuerdo mal en la historia en la novela y la película huyen prácticamente o sea, no se cargan al guardián yo os asumo que lo he hecho huir solo le deja un poco ciego y ya está bueno pues una lempa para celebrarlo perfecto ya estamos aquí no sé ha sido un poco extraño anticlimático es aquello que se mueve allí hay horquitos a ver aquí tenemos que reparar esto si no recuerdo mal están las piezas por ahí tiradas hay varias hay que dar un poco de vueltas aquí tenemos un cofrecito con cosas varias lo cogemos bonito es aquí tendríamos que montar un campamento pero no tengo los materiales hay que volver allí pero bueno da igual a ver ¿quién hay por aquí? ¿tú? ¿qué tipo de feo eres? eres un feo con perilla aparte de eso no tienes nada más ah sí veneno aquí hay una mesa de detalles vale son muy debiluchos ah vale aquí está la mesa de detalles que se veía en el mapa que os decía yo ala el agua se supone que hemos atravesado todo esto vale pues la sala no tiene parte de atrás yo os decía que esto es la es que esto está allí y en verdad está aquí el edificio este bueno la mesa de Garin claro me la he dejado en casa también porque es que no quería traer nada por si acaso moría yo que sé podía morir y caer al agua o algo y digo no dejo todo lo que pueda en casa dejo el inventario vacío y ya está vale pues voy a volver voy a cogerme mi inventario normal y a ver me lo limpio esto no grites no grites no grites no grites no grites no grites ahí estás que si grita vienen sus coleguitas escucho ay que se te va a pegar digo te escucho y sale un tentáculo gordo por aquí en la espada de este verde os prometo que me ha asustado de verdad es su madre esta piedra negra que es bueno da igual voy deja las pobres cabras que tal somos enseñados las cabras déjalas mis bonicillas vuelvo cojo mi inventario normal pongo unas cuantas piezas y la última la pongo con vosotros que aquí hay un camino largo de dar vueltas de un lado para otro que hay que darle ahí a la palanca esa me parece he tenido que dar dos pasitos a casa porque no encuentro estas tres tuberías no recordaba yo que tuviera que fabricar las tuberías aquí así que he tenido que volver para coger los materiales para montar una fragua aquí porque no puedes viajar rápido con las tuberías esas bueno no tengo todo encima vamos a hacer primero la mesa esta de Garin colocar a mi duele si lo escuchas así por la noche sin saber lo que es ahí hay uno corriendo en las sombras vale es Garin hay que traer siete yo he traído Pundin y Telchar bueno tengo una mesa de viaje rápido aquí por a ver tú susurrante tú sí que eres un buen ASMR vale calla que es todo eso me ha dado veneno pero pero que hay una fiesta o que a ver que haces os lo he visto os lo he visto se había dado entre vosotros hay daño amigo en este juego ahora mismo tenías que haberle roto la cabeza a tu compañero bueno castigado a ver iba a construir aquí la fragua pero no puedo construirla aquí porque he puesto el fueguecito aquí así que la fragua hay que construirla aquí no pasa nada no pasa nada todo con calma entonces se fabrica cuidado que te quemas el culo se fabrica una tubería de sustitución ¿dónde está? has fabricado teoría ah vale la llevo aquí de donde estaba y yo no he fabricado bueno ahora la veremos y la ponemos en su sitio vale aquí ya había una pero sí que había una tubería tirada aquí en el suelo hay algo que brilla no ahí abajo no está no no a ver la voy a fabricar no pasa nada pero es un poco coñazo la verdad he tenido que ir a casa dos veces tres veces cuatro veces y ahora qué ahora esta y además tienes que andar aquí a paso de caracol lo que sí que me acuerdo es que esa de ahí es divertida esa o la otra no sé cuál porque tienes que hacer pues escaleras para subir porque soy un enano parí corto y esto no servía a ver no no sirve exacto bueno hay que hacer alguna edificación para montar esto y es que soy torpe vamos a montar la otra a ver sustitución tubería de sustitución como quieras llamarlo venga venga vamos aquí por aquí vale y hay que montar otro acampamento porque ese acampamento de ahí no llega ni por asumo y entonces lo ponemos aquí y ahora como diablos hago yo una escalera tengo escaleras hay escaleras prácticas ah mira hay escaleras pero claro no me deja aquí no sé muy bien porque aquí y allá no pero bueno a ver si con esto llego el enano carpintero y fontanero perfecto vamos todo llevamos esto ya ¿sabéis lo que parece esto? una jarra de cerveza enorme quiero llenarla y beber imaginaros beber con esta cerveza con esta jarra te puedes meter dentro bueno venga vamos lo intentaremos algún día lo intentaremos algún día construir por aquí construir escalerita 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 esta es más larga ah mira madera bueno me da igual escalera larga élfica no sé qué a ver cuando se enciende lo de las escaleras es un poco extraño pero bueno aquí está roto escaleras pequeñas me da igual aquí se rompen y es que si no son de piedra no sé hacerlas escaleras pulidas no entiendo es que dependen porque están rojas si estás en el suelo o sea rojo se va a romper o sea si lo pongo aquí se va a romper porque está rojazo está roto hambre voraz tengo hambre ahí está has comido la tubería ah no bueno vamos a ver vamos a hacer un suelecito de madera y entonces ahora puedo anclar las escaleritas no tengo mucha madera pero vaya por Dios con esta no voy a llegar ¿dónde está mi escaler? si he cogido la madera de uvasán ¿por qué no puedo hacerlo ahora? nada pues con estas y si no habrá que buscar aquí ah mira aquí arriba llegaré a ti corto ¿llegas ahí? sí a lo mejor llegaba sin la escalera vale ah mira la madera de uvasán que faltaba recoger estaba aquí recogeré todo es caro vale tenemos las tuberías puestas por ahí ahora solo falta esta cosa de aquí que ya la puse aquí cerca listo iluminación y le damos a la gran palanca ¿no? controles de las grandes bomba de renaje de Turing frenar los abismos inferiores yo no sé vosotros pero esperaba algo más está siendo muy anticlimático todo esto a ver acabo de encender un gran engranaje enano y drena unas cuevas inmensas llamadas los abismos inferiores y lo único que hace es esa cosa dar vueltas ahí el agua del Kraken sigue estando el Kraken estará allá abajo es que no ha hecho ni un ruido no ha hecho nada anticlimático los hermanos del pasado no saben lo que es hacer un poco efectos especiales pues nada ¿y ahora qué? no me han dado ninguna receta ni me han dado nada ¿no? que tengo tres cosas por leer no, pero recetas ¿no? me siento engañado a ver algo está pasando a ver voy a darle la palanca otra vez no me deja voy a darle a los botones no me deja caguin arranca muévete para arriba vamos tengo un problema según tenía entendido yo al hacer esto nos daban la cosa del Xanor ese la de la fragua del Xanor o detrás de esto podíamos llegar a la fragua del Xanor o algo así no nos han dado absolutamente nada así que vamos a asumir que el camino a la fragua del Xanor estaba inundado y no podíamos llegar aunque no lo he visto nunca y ahora que hemos dado a esto hay alguna zona del mapa con la fragua que se puede llegar descenso de cristal los abismos inferiores no veo bueno está este camino aquí no esto es lo que iba al puente de Cazazún a ver abismos inferiores tercer abismo descenso de cristal no ha aparecido nada nuevo cuarto abismo o primer abismo tampoco ha aparecido nada nuevo cuarto piso no va a aparecer abajo arriba tiene que aparecer abajo esto sigue siendo lo mismo segundo piso no hay nada nuevo primer piso esto ah vale por aquí es donde aparece no era por aquí este lila este lila a ver aquí este verde encaja aquí este lila no lo recuerdo no será esto ahora puedo ir ahora puedo ir no molas no molas no molas por aquí ubicaciones de moria la tumba de Durin el inmortal el puente de Cazazún nada minerales y gemas historia de los enanos campamento del montaraz recursos compañía de Kimblee enemigos el viaje de la compañía artefactos enanos no hay nada aquí sobre se está volviendo loco las letras estante de bergaminos no hay nada sobre pulpo tampoco está de aquí o si no no veo nada pues mi última esperanza es la mesa esa que está ahí voy a por las figuritas oh gran linaje de Garin de Garin soy mi última esperanza guiarme en este abismo sin mapa y sin guión y sin sin sentido no mirar no ya lo he visto mucho ah colocar abrir a ver un librito una moneda así una simbólica un pergamino y esto que es fragmento de receta el escudo de Belegost muy bonito pero no era lo que esperaba escudo de Belegost a ver que tiene el escudo de Belegost es mágico Narvi tiene el escudo de Belegost Mithril Kuzul aquí el escudo de Belegost que necesita Shanor Ingot ¿dónde está la fragua de Kuzul? que por cierto está encendida como si la hubiéramos encontrado pero no la hemos encontrado partilla estelar adamanto roto pero el siguiente pico y el siguiente pico no se hace aquí tampoco por cierto pues en los comentarios me decíais que detrás del pulpo se me desbloqueaba la siguiente fragua asumo porque no veo otra solución y ahora puedo ir por algún sitio del mapa que antes no pero es que lo tengo muy recorrido como no sea esto secreto ancestral la tumba de Durin pero este amarillo yo juraría que era el que conectaba con algo que ya conocíamos y en el primer abismo no veo nada como no esté en el cuarto abismo o tercero pero no me ha salido ningún indicativo nuevo es un poco rollo estoy perdido estoy perdido esto lo puse porque me dejé una coca de troll sin saquear pensando que era una cosa muy buena ahora tengo ya gemas de estas para matar la mansión troll no quiero volver ni por asomo el primer piso va está vivo está ahí se te escucha bueno pues como no sea esto no se me ocurre otra cosa pero esto es el primer piso vale pues que falta por aquí lucha con la sombra forja el arma flagelo de dragones lleva suministros a la fragua y forja un arma allí ahora 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 iré ahora iré tranquilos voy de paseo a ver lo he buscado por internet para no teneros perdiendo el tiempo vosotros y ahí yo porque ahora mismo ya no sabía dónde ir y he encontrado información un poco dispersa porque el juego es random y ha salido hace poco pero muchos dicen que debería haber aparecido el segundo abismo es el abismo inundado son los abismos inundados estos se supone que hemos desdrenado por decirlo de alguna forma los abismos inundados así que debería haber aparecido algo por aquí no sé el qué ni cómo pero tendría que estar aquí o hay gente que dice que le ha aparecido aquí en el tercer abismo que se ve que a lo mejor también hay abismos inundados por acá así que me voy a patear el segundo abismo toda esta zona lila o esta de aquí es que yo sigo pensando que esto es lo que va al puente de o algún sitio que conocemos pero bueno da igual todo esto de aquí aquí tengo una piedra de viaje rápido que nos dejamos esto era el secreto ancestral en la tumba de Durin que era un sitio donde a lo mejor hacía la construcción y dejé una piedra de viaje rápido así que me voy a patear todo esto y ahora os digo si me encuentro algo nuevo en donde antes había agua y ahora no me queda un poco así así pero bueno a ver a ver a ver juego hola juego la tumba de Durin sigue siendo otra vez ha vuelto a aparecer mira aquí me dejé cosas el basurero ataca sigue siendo un sitio guapo la verdad pero lo veo difícil de construir las minas del rey no no es la tumba de Durin no las minas del rey a ver se pueden construir cosas aquí y cierras esas habitaciones o te haces el dormitorio en una si quieres y aquí puedes construir una buena forja y puedes construir las mesas de trabajo con todo esto por aquí es bonito es difícil de dejar más bonito aún pero no está mal no está mal vale a ver donde está por allí por allí vamos a ver si encuentro algo y os lo enseño cuando el enano está quería correr más vale he venido primero aquí a la tumba de Durin que ya habéis visto y la zona esta y es el bastión oriental sí aquí ya estuvimos estuvimos pero no lo investigo bueno no investigamos esto hay que bajar o ir para allá no sé para dónde es exactamente porque en el modo historia veníamos de abajo creo y aparecemos donde el puente exacto supongo que bajando hasta abajo podrás llegar hasta aquí ahora mismo ir al puente de Cazazún no me interesa así que voy a la zona lila a darme un buen patio bueno pues llevo un ratito dando vueltas y me he encontrado aquí una pared que no había picado aún pero si esta estatua de aquí está arreglada esto de aquí sonaba bien pero no es el sitio aquel que vimos sí ya estuvimos ahí abajo me falta poco por patear ahí también hemos estado ya pero estoy recorriendo prácticamente todo incluso picando algunas paredes sospechosas a ver esa de allá arriba no debería porque es toda mineral esta de aquí tampoco además que no hay más bueno sí que hay mapa pero lo mismo mira ahí hay una estatuilla pero esta zona ya la he hecho me parece a mí pero corre, corre más ya estás estenuado ahí abajo ya estuvimos estoy viendo las estatuas otra vez no creo que vuelva a ver voy a dar una vueltecita no, a ver quiero ir rápido tú eres un enano robusto vale, estas que son las de Garin son las que he entregado ya ahí, agárrate con las uñitas pues se voy a bajar hasta abajo venga ya es que ya no sé qué pensar a lo mejor esto de aquí antes estaba totalmente inundado y ahora se puede entrar o algo así no sé no sé qué pensar pero esto ya lo hemos recorrido y por aquí no vi nada a ver un murito pero aquí no debería haber nada detrás estoy volviendo loco me he encontrado también justo a un par de habitaciones atrás está el descenso de cristal en alguno ¿esto se rompe o qué? en el foro ese algunos decían que ellos se lo habían encontrado después del descenso de cristal pero la mayoría decían que no que se lo habían encontrado antes antes sin bajar quiero decir no sé no sé voy a dar más vueltas y si no pues habrá que bajar estoy en el último lugar que puede ser o sea que he recorrido prácticamente todo porque hasta las narices ya dará vueltas aquí y además es una habitación que tenía sombra hasta esto lo acabo de poner ahora y creo que aquí ni entramos porque dije yo es que me acuerdo y además hay estatuillas por ahí tiradas esta es una habitación de esa que da la vuelta y que no hay nada nunca y no entramos a ver si aquí es donde ha aparecido voy a reparar que creo que tengo lo suficiente porque he picado un montón aquí preparar y así quitamos la sombra de aquí porque he picado un montón de paredes o sea para ver si ah que está subiendo maldición de la sombra hijo de tu padre y no tengo ¡canta más rápido! ¿puedes comer mientras cantas? no te aboques toda la vez es curioso porque la vida bajaba pero no bajaba hasta que Turing despierte de su borrachera estoy cogiendo patatas que no tenía patatas de la montaña a ver ¿se va o no se va la niebla? ahora bueno no hemos muerto no sé muy bien por qué a ver todo esto es de estar mirando las paredes vale o hay otra sombra más y hay murciélagos o una mariposa de esa mariposa a ver nada aquí no hay nada ¿qué es eso? un polillón no es una polilla exacto sí más que una polilla es un monster sí a ver monsters in the air y show ahí pues ha muerto rápido engancha y engancha vale más patatas mira este mirio hubiese ido bien maldición de la sombra ¿por qué? me hubiese ido bien me va bien ah que no lo he cogido ¿por qué no me baja la vida? a ver lo uso esto y me lo quito pero sal ¿por qué la vida? ¿qué llevo? para que la vida no me baje tanto ¿llevo algo nuevo? llevo el escudo este este lo he cogido nuevo para la batalla de antes la armadura de región de esta que da luz pero no hay algo está haciendo que la vida casi no me baje con la sombra antes bajaba mucho más rápido y no sé qué es ¿qué tiene mosca? a ver hay una ah no hay lámpara bueno igualmente estoy viendo algo aparte esto es para volver ya voy a picarlo todo ya ya no me fío no caigas al agua que no sabes picar hay que no sabes nadar dale dale otra vez canturre anda canturre no no hay camino no no hay camino no hay camino nada y nada y nada esta canción para un corazón corazón ay pero ahí hay una pared enana no abrirá por la dirección va hacia allá bueno pues ya por total cabra otra vamos creo que va a la otra parte de la habitación pero bueno ya por probar el tío he clickeado venga rompe esta de esta resina está muy duro uy la horda uy la horda fijaros lo de abajo a la derecha bueno pues venga ya que la horda está aquí al lado vamos a hacer un descansito a ver si se va si hago ruido vendrá supongo vete a ti ahí a dormir pues no la encuentro y me está mosqueando en el sentido se ha ido la horda ya vale en el sentido de que en el modo historia me pasó algo parecido justamente con la última orcópolis o el último o el sitio donde estaba la dragona lo que sea no se generó bien y se generó en una especie de imaginaros una sala alta en una pared en la que es todo piedra de repente hay un trocito que se podía picar tardé horas y un par de episodios del canal dando vueltas como un tonto por todos los mapas hasta que por casualidad me dio por picar ahí y justo estaba en la orcópolis que estaba buscando entré por una esquina y estoy temiendo que aquí pase algo parecido o sea eso se genera y viendo los comentarios de los foros que que la gente ha tenido problemas también pues me da rabia y hemos ido a la otra parte ¿no? de la cueva ha llegado se supone que por aquí cuidado veneno esto yo lo he cogido no lo he cogido por allí no es la seta venenosa no va a envenenar no sé por qué por aquí para dentro asumo que no porque según el mapa no debería serlo pues nos vamos a ir al descenso de cristal o sea yo he recorrido todo ya la zona esta de los abismos inundados hemos encendido las bombas para quitar el agua de los abismos inundados así que habrá que buscar sección de abismos inundados abajo no se me ocurre otra cosa a la porra vale ahora que voy a llegar no tengo madera ¿qué es tan triste? no no ha funcionado a ver come anda come está simple no 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 he saltado enano acorazado que no sabe nada a ver si no hubiesen ríos como este en las cuevas por lo que parece en Moria pues te diría bueno es que los enanos nunca han tenido la oportunidad de aprender madera 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 yo no puedo hacer un puente de piedra por favor madera con patatas hey 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 eso que es a ver si llego tengo un problema por aquí voy a entrar por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vale a ver no te da esto como sea aquí ya es que me río no creo pero por favor que lo sea aunque me dé mucha rabia ay 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 no está dando la vuelta no una parte de mí quería reírme aquí no lo dicho nos vamos al abismo de cristal para bajar a la tercera o cuarta profundidad ya no sé dónde sea pero bueno si los abismos inundados de la segunda del segundo abismo no está y además aquí que no hay más agua pues bajaremos para abajo a ver si hay más abismos inundados aquí abajo se ve el mismo color este de aquí este y este veremos a ver estamos demasiado cerca de la dragona y no tenemos nuestra planza de mithril pero bueno esto será en el siguiente episodio darle al me gusta si os ha gustado las vueltas y desventuras y locas aventuras del enano este ha sido un episodio muy extraño muy 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 extraño pero espero que os haya gustado doble más en el siguiente muchas gracias muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos no no no